Por eso es que mueras por mi Y morirme contigo si te matas Y matarme contigo si te mueres Porque el amor cuando no muere mata Porque el amor es que mata y nunca muere Y morirme contigo si te matas Y matarme contigo si te mueres Porque el amor cuando no muere mata Porque el amor es que mata y nunca muere